Hola Hola amor, ¿estás? Sí, decime, ¿qué pasó? Necesito que vengas acá conmigo Le hice de nuevo, ¿no? Sí Vení, por favor Te necesito Ok, ahí voy La conocí, lo hicimos bien Luego me puse de novio, perdón si te lastimes Cuando rompí, yo la busqué Pasamos todas las noches, mami, tú eras un 10 Y se casó, no entendí Cuando rompió, ya vino a mí Cosa de loco, siempre estuvo ahí Cuando no estaba mal, estuvimos pa' ser felices Mi amante Nos sanamos cuando andamos mal de amores En la cama escondemos nuestros dolores No hay amor, solo no hacemos los favores Mi amante Nos sanamos cuando andamos mal de amores En la cama escondemos nuestros dolores No hay amor, solo no hacemos los favores La trata más, yo sé bien que ella me necesita No va más, no hace bien sentirse tan solita Conmigo es otra cosa, soy lo que solicita No sé cómo siempre hacemos que el momento se repita Ya dejad de llorar por amores que no van entre nosotros No hay amor y no solemos consolar Dale más y olvida, no va más Si tú sabes que hay mil tipos más vendrán Lo nuestro no es algo más Solo es cuestión de química No nos queremos enamorar No nos queremos enamorar Somos amantes que no solemos sanar Mi amante Nos sanamos cuando andamos mal de amores En la cama escondemos nuestros dolores No hay amor, solo no hacemos los favores Mi amante Nos sanamos cuando andamos mal de amores En la cama escondemos nuestros dolores No hay amor, solo no hacemos los favores Ese tipo no colabora Ese tipo no colabora Ese tipo no colabora Mi amante Mi amante Mi amante Nos sanamos cuando andamos mal de amores En la cama escondemos nuestros dolores No hay amor, solo no hacemos los favores Yeah, 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 yeah Frank Mestizo es tuyo Victor Santos son de beat Apuro de embo Ja, ja, ja Yeah, yeah, yeah Mi amante Mi amante Mi amante